¡Vamos a ponernos a pistear con estos corridos del estilo diferente! ¡Dishas! ¡Buenas tardes, oficial! Quiero un permiso pa' dejar Dígame hacia dónde va ¿Cuál es el rumbo que lleva? Voy nomás a San Antonio A conocer esa tierra Dime su nombre, señor Y su documentación Mi nombre es Román Ramírez Vecino de esta región Comerciante navarrotes En Monterrey y Nuevo León Cuando ya vio los papeles El guardia de migración Llego en la computadora De pronto se sorprendió Si acaso no me equivoco Desde Ramiro de León Cuando llego a la garita Tres semillas del Aredo Con mucha amabilidad Lo bajaron luego, luego Para inspeccionar el carro Cuatro guardias con un perro Tú eres Ramiro de León Tú eres Ramiro de León Tú eres Ramiro de León Más de 20 años le esperan Nunca llego a San Antonio a conocer esa tierra y la mafia se quedó esperando por la hierba.